Menuda sorpresa se va a llevar el Papa cuando llegue Asunción el próximo 12 de julio. 32.000 espigas de maíz, coco paraguayo y calabaza revestirán un altar para la visita de Francisco. San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola también son representados en las efigies del artista Coqui Ruiz. Según el arzobispo de la capital paraguaya, Monseñor Edmundo Valenzuela, la obra simboliza la unión de los pueblos de ayer y de hoy. Busca sintetizar la historia del arte guaraní cultivado con los jesuitas y los franciscanos.